Se inició ayer a las 6 de la tarde cuando llegué de trabajar por un desperfecto de corriente. Un cable que se ve aparentemente era muy finito y pasaba por una de las habitaciones donde teníamos cosas guardadas, colchones y todo lo que uno guarda, ¿no es cierto? Como un depósito. Y se ve que al hacer un chispazo o algo se prendió fuego y habían dos colchones grandes de dos plazas. Y bueno, se cortó la luz, entonces yo salgo de mi habitación y cuando salgo ya veo el fuego. Bueno, lo quise apagar, llamé a mis hijos, estaban mi hijo, mi nuera, la bebé y mi hija durmiendo. Estaban durmiendo porque se habían acostado un rato. Las puertas estaban cerradas atrás, así que ni se habrían enterado. O sea, gracias a Dios que llegué yo porque si no se habrían quedado dormidos por el mismo humo que salía de la habitación esa. Lo quisimos sacar con mi hijo, pero no pudimos. Se nos cayó, se nos trabó una de las puertas que era la salida, se nos trabó. Entonces el colchón cayó y ahí empezó a agarrar todo el fuego y agarró las cortinas, la ropa, todo. Todo ahí y mi nuera estaba de aquel lado del pasillo, la alcancé a manotear con la nena y al pasarla para este lado se quemó el pelo, la bebé también, se quemó la frente, se le salieron los pelos de adelante, las cejas, bueno, las manos se quemó, pero bueno, por lo menos la pude sacar. Mi hijo se había quedado de aquel lado y bueno, él pasó para este lado y mi hija no pudo salir y saltó la ventana, se tiró, claro, se tiró para afuera porque ya no podía respirar, ya se estaba quedando inconsciente, digamos. Así que bueno, mi desesperación que querés sacarlos y a la vez me estaba incendiando y no podía pasar para el otro lado, o sea, fue terrible. Pero bueno, gracias a Dios los bomberos, los vecinos se portaron todos muy bien, vinieron dos hombres que salieron no sé de dónde con matafuegos, pero bueno, había una moto dentro de mi hijo y bueno, le echaron todo ahí y la sacaron porque llega a explotar eso. La mía había quedado de afuera porque yo me venía a bañar y me iba otra vez a la iglesia. ¿Normal, las pérdidas han sido totales? ¿Han quedado con lo puesto? Casi todo, 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 porque no se puede rescatar, está todo lleno de hollín, habrá que lavar ropa, todo eso, pero bueno, las pérdidas fueron, sí, tremendas.